Es un motivo de orgullo para los ecuatorianos, realmente la obra imponente como en los samanes. Tal vez los samanes incluso es más esfuerzo, porque el Parque Bicentenario sí tenía tendido eléctrico, los samanes no y ya lo tiene. Y los samanes incluso ha habido que adoquinar el papamóvil, que también estuvo en exhibición hoy día, el papamóvil ya listo. Es un motivo de orgullo para todos los ecuatorianos, porque lo que se ha hecho en muy corto tiempo es extraordinario. Y les aseguro que hace 8 años el país no hubiera tenido capacidad de organizar también un evento de esta magnitud como la venida del Papa Francisco. Me contaban que cuando vino Juan Pablo II, se ponían parlantes, estas cornetas, en cañas, en postes. En cambio ahora tenemos torres para pantallas, audio, los templetes magníficos, gigantescos, hechos en muy pocas semanas, todos los recursos con los que juntamos, helicópteros, ambulancias, unidades móviles de policías, hospitales móviles, las cámaras, el EQ911, nada de eso tenía el país hace 8 años. Ahora podemos controlar cada sector del Parque Bicentenario, si se da un incidente, enseguida, ahí hay unidades médicas, pero si hay algo mayor, enseguida llega la ambulancia, se lo puede tratar en hospital móvil, se lo puede evacuar en helicóptero que llega al EQ911 y de ahí va al hospital de especialidades Eugenio Espejo para el caso de Quito. Todo eso ya está preparado y le insisto, los ecuatorianos nos podemos sentir orgullosos de lo que hemos logrado de las capacidades que ahora muestra el país. Lo imposible se vuelve posible. Antes hubiéramos tenido incluso que prestar a países amigos los materiales, recursos, etc. Hoy los tiene el país y hemos hecho una gran labor en muy poco tiempo. Felicitaciones a todas las instituciones que han participado de esta gran minga nacional para la venida del Papa Francisco. Luego salimos a otra obra extraordinaria que se está construyendo en pleno centro de Quito, que es el Centro Especializado Ambulatorio La Mariscal del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Aquí como siempre matamos dos paros de un solo tiro. Este era un centro comercial, no sé si ustedes se acuerdan los almacenes Rose, se llamaban, ¿no? Rose, Rose, que tuvieron problemas tributarios, nevadían, etc., cerraron y dejaron a medio hacer eso que iba a ser un centro comercial, pero se trata de un edificio de siete pisos, tres subsuelos, gigantesco, 22.000 metros cuadrados, eso es la mitad del Carlos Andrade Marín, el hospital más grande que tiene actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, como cualquier obra abandonada es ineficiencia social, sea público o privado, son recursos sociales, el IES acertadamente adquirió ese bien inmueble en pleno centro de Quito, sector La Mariscal, y lo está habilitando para que sea un centro magnífico de consulta externa, imaginología, diferentes servicios. Eso era otro de los errores que se cometían. Consulta externa en el mismo hospital, ¿para qué? ¿Para qué? Exámenes en el mismo hospital, ¿para qué? Entonces ya esto descongestiona, el hospital Carlos Andrade Marín va a tener 80 consultorios, ¿no? 43 unidades de hemodiálisis, 43, va a ser la más grande del país, y eso va a aliviar muchísimo la demanda de hemodiálisis, que realmente es un servicio que cambia la vida de la gente, como tres unidades de rayos X, tomografía, ¿qué más tiene? Imagenología, odontología, mecánica dental, laboratorios, cardiología, o sea, es un servicio totalmente completo, Presidente. Una obra magnífica que estará lista, esperamos a finales de este año, recuerden que inauguramos otra unidad en el sector de Ponciano, y todo esto gestiona los hospitales del IES, que es el Carlos Andrade Marín y el San Francisco, pero pronto se construirá también el hospital del sur de Quito, ¿no? Sí, Presidente, se va a construir el hospital en el sur de Quito. Bueno, estamos superando rezagos de décadas, porque si se hubieran hecho las cosas planificadamente, si no se hubiera satanizado la inversión en el gasto público, poco a poco se hubiera podido tener las cosas y mantener un buen nivel de servicio, y no estos desfases gigantescos que exigen millonarias inversiones para un solo gobierno. O sea, poco a poco se hubiera puesto esta unidad, luego el otro centro ambulatorio, luego el nuevo hospital, pero no se hizo nada, tenemos que hacer de golpe lo que no se hizo en 30, 40 años. Y lo más paradójico es que los que no hicieron, los culpables de esto, son los que critican todo, ahora critican el gasto público, la deuda pública. ¿Qué más? ¿Qué queda de hacer? Porque si no hay hospitales, no hay centros de salud, no hay nada. Bueno, después de visitar esta magnífica obra, yo me quedé sorprendido, fuimos a recorrer la repotenciación del Colegio Emblemático Montúfar. Este es uno de los más de 30 colegios, ¿hay alguien de educación por aquí? Más de 30 colegios que estamos repotenciando, colegios emblemáticos. Aquí está el Montúfar, el Mejía, el Manuela Cañizares, el 24 de mayo. En Guayaquil está el Colegio Guayaquil, el Vicente Rocafuerte. Y son repotenciaciones gigantescas, porque son colegios de 60, 70 años que nunca tuvieron un buen mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en el Vicente Rocafuerte estamos invirtiendo más de 14 millones de dólares. Una nueva escuela del milenio nos cuesta 4 o 5 millones. O sea, la repotenciación del Vicente Rocafuerte nos cuesta 3 escuelas del milenio. La del Montúfar es más barata en la primera fase. La buena noticia es que todo está quedando muy bien, se han habilitado las nuevas aulas preciosas, con cielo raso, con iluminación LED, dentro del cielo raso, entre el cielo raso y el techo, todas las instalaciones de última tecnología, electrónicas, etc. También se han habilitado los laboratorios, que los laboratorios antes estaban en locales muy inapropiados. La segunda fase es rehabilitar todos los espacios verdes, canchas de fútbol, áreas deportivas. Y la tercera fase, pues, completar todos los bloques que tiene el colegio. Entonces, el colegio Montúfar va a quedar mejor que nuevo, eso se avanza en cronograma, estará listo en agosto. Ahorita los chicos están en aulas provisionales, desmontables. En septiembre ya vendrán a las aulas repotenciadas de un colegio mejor que nuevo. Pero nuevamente, les insisto, esto nos contenta a todos, pero nunca debió ocurrir. Debió mantenerse adecuadamente siempre el colegio. No esperar que esté en ruinas para meter la gran inversión. Eso es ineficiente y más costoso. O sea, menos bienestar y más costo. Menos bienestar porque la gente vive, los chicos tienen que aguantar varios años en condiciones precarias, y rehabilitar todo eso es más caro. Que si se mantiene con adecuado presupuesto, modelo de gestión, en buen nivel el colegio, se gasta menos y los chicos siempre tienen adecuados estándares. Ojalá que entendamos esto para que de hoy en adelante siempre se dé adecuado mantenimiento a hospitales, a colegios, a UPCs, a carreteras. Y no encontrarnos con lo que nosotros nos encontramos. Todo destrozado y tener que hacer inversiones multimillonarias para arreglar lo que no se hizo en décadas. Luego fuimos a un muy simpático almuerzo popular con las organizaciones y barrios del centro y norte de Quito, en el sector por allá de San Juan Alto, Totiuco, el barrio. Fue un cariño enorme por parte de la gente, pues pasamos momentos muy agradables. Eso es lo que no se dan cuenta los de luto, que son una minoría absoluta. Por supuesto, ha sido maximizada por los medios de comunicación, pero el día en que mayor gente tuvieron a Chiris, ¿cuánto habrá sido? 5.000. Yo en el último enlace tuve 8.000 personas. Cuando quisieron llegar a Carondelera, unas 1.200 personas, porque se cansaron de la Chiris, las señoras con tacones altos, etc., se retiraron a mitad del camino. Habrán llegado a unos 1.200. Ojalá que se den cuenta que no representan a la población ecuatoriana, ese cuerpo profundo, esos barrios, esos pobres, esa clase media, está con la revolución ciudadana, no son ciegos, no son tontos, para no ver el cambio radical en el país, que si el presidente es simpático, es bravo, no es bravo. Esas son cuestiones de forma. Lo de fondo es la transformación que ha tenido el país y la gente es consciente de aquello. Lo que no son conscientes parece que son los de luto. Ojalá que sean conscientes y que no jueguen con la paciencia de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Luego, pues, de este almuerzo tan simpático, hemos venido a recorrer la organización Ciudad Jardín, que es un proyecto privado, pero con importante apoyo público. Con dos créditos, la CFN, como les decía, 7.2 millones y 8 millones, o al revés. 7 millones y 8.2 millones. Ustedes ven, así debería vivir la gente. Un lugar agradable, bonitos departamentos, espacios verdes, canchas deportivas, seguro, los chicos jugando al aire libre, todo amigo. Así la gente vive feliz. No hay extremamente ricos, extremamente pobres, todos son familias en similar situación, clase media, algunos un poquito más bajos, otros un poquito más altos, pero muy similar. Y sin secreta, felicidad, vivir en comunidad. Y para aquella comunidad debe haber similares realidades, circunstancias. Ese es el país que queremos construir. Y este es un importante ejemplo también de lo que hace el sector promotor que confía en el país, incluso aquí hay capitales españoles. Los hemos ayudado mucho. Con crédito al promotor de la CFN, con crédito a los ciudadanos por parte del BIES, con bono de la vivienda para ciudadanos, porque hay casas de 38 mil dólares que todavía tienen acceso al bono de la vivienda, hasta 40 mil dólares, hay un bono de la vivienda de 4 mil dólares. Y sin embargo, la inversión es inmensa, y seguiremos apoyando a esta clase de inversiones y gente que confía en el país. Aquí van a vivir en un momento dado 7.200 familias, en consecuencia vamos a construir una escuela del milenio y vamos a construir un centro de desarrollo infantil. Siempre es nuestro apoyo a los empresarios que confían en su país, en este caso incluso empresarios extranjeros que confiaron en el Ecuador. Yo he quedado muy contento recorriendo esta obra porque veo a la gente feliz, esto es lo que buscamos, la felicidad de la gente, la sonrisa de nuestros niños. Y un país así que vive en armonía, pero sin los extremos que vemos en otros lados, sin creerse, algunos que tienen derecho a todo y que el resto no tiene derecho a nada, y ver tanta codicia, tanta avaricia, tanta violencia, cuando se les pide redistribuir un poquito lo que han logrado con el esfuerzo de todos. Porque hoy se visten de luto por dos leyes para redistribuir la riqueza, pero se vistieron de luto cuando se tercerizaban los trabajadores, y muchos de ellos acumularon fortunas tercerizando a esos trabajadores. Se vistieron de luto cuando vivían muy bien, pero aplastando a sus empleados domésticos y pagándole 80 dólares mensuales, con un permiso un domingo de tarde cada 15 días, sin afiliación a la seguridad social. Ellos han vivido sobre la cabeza de los demás. Su bienestar ha dependido de los demás, que no se quieran dar cuenta y se crean superiores, que son por inteligentes, por trabajadores, que ellos tienen mucha riqueza y el resto, por tonto y vago, no tiene nada. Y es un problema mental que mantienen nuestras élites. La realidad es que su riqueza es fruto del esfuerzo social y muchas veces de la explotación de los trabajadores, de la explotación de los demás. Y como en cualquier sociedad, como en cualquier país civilizado, hay que distribuir en algo lo que obtuvieron en demasía. Pero por eso hemos visto tanta violencia, tanta agresión, tanta codicia. Ahí el país no va a ser feliz de esa forma. El país va a ser feliz viviendo en armonía, como en Ciudad Jardín, con gente de igualdad de condiciones. Que a nadie le falte nada y que a nadie le sobre tanto tampoco. Por ejemplo, tener una vivienda digna para sus hijos, eso es algo fundamental. Y todavía centenas de miles de familias ecuatorianas no tienen ni siquiera eso. Un techo digno para criar con seguridad y con felicidad a sus hijos. Esos son los grandes desafíos del país. Luego de entregar algunas viviendas de la fase 1 de Ciudad Jardín, pues hemos venido a este conversatorio con los medios de comunicación desde aquí, desde Ciudad Jardín al sur de Quito. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Estamos listos, en la medida de lo posible, a responder su pregunta. Bienvenidos. Muy amable, señor Presidente, por esta reseña de actividades del día de hoy. Y vamos de inmediato a la ronda de preguntas que han ingresado al correo conversatorios arroba secom.gov.es. En primera instancia, vamos a invitar a Fabiola Santana. Ella viene por TV Televisión. Fabiola, haga la pregunta, por favor. Saludos cordiales, Presidentes, y a todas las autoridades presentes. Señor Presidente, ¿cree usted que parte de la ciudadanía está actuando en las calles o reaccionando basadas en llamamientos, en redes sociales, en pasquines, o también en rumores, como por ejemplo lo ocurrido en los exteriores del Colegio Mejía? Adicionalmente, quisiera saber cómo está la situación de los detenidos. Hago una precisión. Son 27 instituciones educativas emblemáticas, yo he de 32, me parece, que están en remodelación, ¿no? Colegio Montúfar, Mejía, Vicente Rocafuerte, Guayaquil, etc. Mire, yo advertí al país hace más de un año de esto. No sé si lo recuerdo. Y lo he advertido en reiteradas ocasiones. Sabíamos que esto se estaba dando. Ya tienen estrategias coordinadas, tienen manuales a seguir. Tienen apoyo nacional e internacional. Actúan coordinadamente con otros movimientos contra gobiernos progresistas, como Venezuela, Argentina, la propia Bolivia. O sea, esto no es algo aislado. Sabíamos que se iba a venir. Se lo advertí al país. La estrategia de movilización permanente. Cuando un gobierno tiene tanta popularidad como el que tiene la que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando a mí no me pueden acusar de ladrón. Pueden decir dictador debido a su frustración. Pero qué principio constitucional hemos quebrantado. Qué ley hemos roto. Qué corte suprema hemos destituido. Qué depósitos hemos congelado, etc. Cuando no tienen de qué acusarnos. Cuando no tienen legitimidad sus protestas. Ni legalidad sus estrategias. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tratar de quitarle la alegría a la gente. Infundirle miedo para que diga al final cansada. Bueno, yo quiero al presidente, la revolución ha hecho cosas increíbles, pero ya no más, ya estamos cansados. Esa sería la peor de las derrotas. Yo les advertí de esto hace mucho tiempo. La ley de herencia, la ley de pluralidad, un pretexto. Tal vez buen pretexto. Pero cualquier cosa hubiera sido pretexto. Han venido conspirando frente a cualquier cosa. Cada paso que hemos dado este año ha costado muchísimo. Por toda la desinformación que ha existido. Ya desde el año pasado, la COIP. El COIP, el Código Integral Penal. Acuérdense. Le dijeron a los médicos que íbamos a sancionar las malas prácticas, las acciones innecesarias, ilegales o peligrosas. Cualquiera de las tres. Una operación siempre es peligrosa. Pero cuando el texto decía que íbamos a sancionar las acciones ilegales, innecesarias y peligrosas, cambiaron la I por la O. Cuando eso lo publicó Diargoi, lo replicaron otros medios, lo publicó la Federación Médica, lo publicó la Federación de Estudiantes de la Central que era manejada en ese entonces por el MPD. Cuando reclamamos, oiga, eso no dice el texto, y ya teníamos a los médicos amenazando con paro en las calles, ya se había lanzado la mentira. La mentira, la calume es como un vaso que se riega. Oiga, podrá recoger algo del agua, pero nunca se recoge todo. Algo queda, eso es maquiavélico. Calumnia, calumnia, que algo queda. Es una estrategia inmoral, pero eficaz para los que no tienen otros recursos. Cuando reclamamos frente a eso, un editorialista de hoy, Hernández, dijo que no era problema de una vocal, sino problema de actitud del gobierno. O sea, no era problema de una vocal, imagínese. Decir que en lugar de O, I. En lugar de I, perdón, O. O sea, cualquiera de las tres, no las tres en conjunto. Entonces, ya han venido con esto permanentemente a salvaguardia. En 2009, aplicamos salvaguardia. Si se nos cayó el precio del petróleo, no pasó nada. Ya están armados. Entonces, ya tienen la estrategia. Cada cosa que yo diga, hay que teriversarla. Por ejemplo, cuando dije que estoy contra la estructura familiar de las grandes empresas, correcta contra la familia. Tienen expertos extranjeros, creo que son mexicanos, analizando cada cosa que decimos, cada mensaje que doy, para sacarlo de contexto y hacernos una campaña en contra. Esto no es fortuito. Y hay millones detrás de esto. Hay publicaciones en el exterior apoyándolas, todo articulado. Entonces, cuando pusimos a salvaguardia, ¿qué escándalo que hicieron? El país poco menos que quebraba. Cuando en el 2009 ni fue noticia. Y no ha pasado absolutamente nada. Cuando se quitó el 40% de 10, un subsidio absurdo. Los mismos que están contra los subsidios, lanzaron el grito al cielo. Dijeron que los jubilados iban a perder 40% de su pensión. No ha pasado absolutamente nada. Pero, qué caos que sembraron. Lo mismo con las utilidades, a los que ganan utilidades estratosféricas. Ahí el principio, si ganan tantas utilidades cada año, paguen mejores sueldos. Porque si no se perjudica al Estado, por ejemplo al 10. Yo te pago un sueldo bajito y te lo compenso con grandes utilidades. Eso no tiene lógica económica. Si gana tantas utilidades que la gente es muy productiva, y el salario debe reflejar esa productividad. Entonces deberían pagar mayores salarios. Pero eso significa, entre otras cosas, pagar mayor cotización al 10. Pagando salarios pequeñitos y compensando con utilidades, se estafa entre otros al 10. Pero los mismos que dicen defender al 10, se criticaron esa medida. Entonces estamos ante el país del absurdo, criticando todo, todo el tiempo. Se los advertí. Eso es la justificación de las marchas. Con el pretexto de la ley de herencia, con cómo destrozaron la información, cómo engañaron que se tenían dos vaquitas y le íbamos a quitar una, que el impuesto del 75% a pluralidad se cobraba sobre la utilidad, no sobre la ganancia extraordinaria, que es un residuo. Engañaron a mucha gente de buena fe. Pero esa gente ya no está en las calles. Los que siguen ese núcleo duro que siempre nos ha odiado, ahora están empoderados, agresivos, y quieren porque así se creen los dueños del mundo, como el presidente no les cae bien, fuera corre afuera y que se vaya el presidente. No hay un motivo constitucional, legal, no hay legitimidad, tenemos gran apoyo popular, pero ellos se creen los dueños del mundo. Entonces, esa es la gente que continúa en las calles. Y se sigue recorriendo a las mentiras. Generaron incidentes en el Colegio Mejía, porque mintieron, creo que falsificaron hasta un oficio del Ministerio, diciendo que se iba a suprimir la sesión nocturna. Y eso produjo agresiones a policías, queman una moto policial, etc. Y eso es delito, aquí en la China, una conchinchina. Creo que por eso hay detenidos, ni siquiera sé cuántos, ladies, si nos pueden informar la situación. Eso tiene que ser sancionado. Además, que si así fuese verdad, que se va a suspender la sesión nocturna, que no me sacan de contexto esto, no estoy diciendo que es real, en el hipotético de que sea cierto. Se discute, pues, civilizadamente, se presentan argumentos, pero ya basta ese viejo país, que no piedras pegarle a los policías, quemar motos. En Galápagos hubo un detenido, porque agredió a los policías. Y también, en base a mentiras, se generó ese descontento en Galápagos, porque la ley, que no es retroactiva, se le dijo a los empleados actuales que se le iba a aplicar a ellos y se le iba a reducir el sueldo. Ni siquiera sabemos cuánto va a dar el índice de costo de la vida en Galápagos. Puede ser que dé más del 100%, y hay que pagar más del doble. Pero fueron a mentir, diciendo que le íbamos a reducir el sueldo a todo el mundo. Entonces, esa es la estrategia. Ahora quieren nuevamente levantar a los médicos, en base a un decreto que hice creando la Agencia de Control de Calidad de Servicios Sanitarios. ¿Qué es lo que hacía el Ministerio? Pero para la mayor eficiencia, estamos creando una agencia independiente. Pero eso lo hace el Ministerio. Y ya están creando el framing, el marco, repitiendo la misma mentira, que vamos a controlar las consultas médicas y que va a ser 13 dólares. Se inventan una mentira y la repiten, la repiten y la repiten. Y los medios de comunicación empiezan a hacer preguntas al respecto, contribuyendo, consciente o inconscientemente, a una mentira, que no tiene ni pie ni cabeza. Siempre el Ministerio, no es con el decreto, no es con la agencia, siempre ha tenido la capacidad de regular el costo de servicios médicos. Por la sencilla razón que la medicina, los servicios de salud no son una mercancía, son un derecho. Nunca se ha aplicado esa potestad, pero siempre la ha tenido. Ahora le echan la culpa a ese decreto a la agencia, y no solo eso. Ya dijeron que íbamos a poner en 13 dólares la consulta. Es una mentira, es un disparate. Pero es para generar descontento, es parte de la estrategia. Eso es lo que estamos enfrentando, que nadie se equivoque. Y como no tienen la razón, como no tienen argumentos, tienen que mentir, mentir, mentir. Y en esto hay mucha complicidad de ciertos medios de comunicación y de muchos periodistas, que no buscan la verdad, buscan hacerle daño al gobierno. Leidy, Diego, ¿cuál es la situación de los detenidos? ¿Cuántos detenidos hay? ¿En qué situación están? Presidente, efectivamente, con actos violentos le quitaron, le arrebataron la moto a un policía. Tres personas se encuentran detenidas en el centro de detención. Tres personas. Tres personas fueron detenidas. El fiscal inició la instrucción por el delito de sabotaje. El juez dispuso la prisión preventiva y se encuentran detenidos en el centro de detención provisional aquí en Quito, mientras se hace la investigación de su caso. Pero hay evidencias de cómo le quitaron la moto al policía, presidente, y quemaron la moto. Yo creo que en un país civilizado no hay que dar explicación al respecto. Es evidente. En un Estado de Derecho se percibe un delito. Hay un delito. La quema de una moto policial. Recurso de todos los ecuatorianos. Se está investigando ese delito y los responsables de ese delito tendrán que ser sancionados. Y no tenemos por qué dar explicaciones. Por supuesto, van a querer posicionar que son perseguidos políticos, los mártires, que resultan que han sido angelitos, pero como nosotros odiamos a los que piensan diferente, por eso le hemos metido preso. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que enfrentar esa mala fe, pero aquí hubo un delito y en un país civilizado se persiguen delitos, no personas. Presidente, hay dos policías heridos también. Sí, porque todo entendido que agredieron a un policía. Usted sabe lo que agredir policía. Vayan a Estados Unidos y agreden a un policía para ver lo que le pasa. Aquí creen que los pobres policías son trapos. Ya basta. Ya basta. Y el de Galápagos también agredió. Sí, varios policías. Tres policías y agredieron. Tres policías heridos, presidente. Eso es delito. Aquí se investiga delito, señores. Se buscan los responsables de delito y los delitos son obvios. Bueno, gracias. Muy amable, presidente. Vamos a seguir en el conversatorio. Cleber Aranda, por favor, prepare su pregunta. Él viene por Gama TV. Adelante. Señor presidente, autoridades, buenas noches. Señor presidente, de antemano, los sectores de oposición han manifestado que no acudirán a las mesas de diálogo convocadas para tratar justamente las leyes de redistribución de la riqueza. ¿Cómo lograr la estabilidad en el país, señor presidente, con estos antecedentes? De todas formas, así hubiesen venido con algunos de ellos y no hubiéramos aceptado dialogar. Porque hemos dicho que vamos a hablar con la gente de buena fe, no con los violentos, no los que están en campaña electoral, no los que no les importa incendiar el país para ver si aumentan unos votitos para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, nosotros hemos abierto el diálogo, el más amplio diálogo para todos los sectores, como siempre lo hemos hecho. La diferencia es que ahora es un diálogo nacional, estructurado, coordinado por Semplades y sobre un tema específico al cual hemos convocado a la sociedad ecuatoriana. Los grandes niveles de desigualdad, inequidad e injusticia que aún tiene el país, pese a los avances de los últimos años. Eso no se va a solucionar con reformitas, etcétera, hay que tomar decisiones de fondo. Pero en primer lugar, habrá que ver si la gente está consciente que es un problema, porque como hemos avanzado mucho en estos años, algunos ya están satisfechos con lo logrado. Pero para mí, por ejemplo, y perdónenme, pero el propio Papa Francisco dice, deben exasperarnos las desigualdades existentes. Yo no me creo superior a nadie, pero a mí se me exasperan esas desigualdades. Entonces, la primera cosa que debemos discutir es qué clase de sociedad queremos. Una sociedad que se exaspere con esas desigualdades o que las considere una ley natural, extremadamente ricos y extremadamente pobres, que considere legítima la acumulación ilimitada de riqueza o la considere injusta siempre e inmoral incluso esa exagerada acumulación frente todavía a tanta miseria. Eso es lo que está en discusión. Hemos convocado el mayor diálogo nacional, pero nosotros también nos recenamos el derecho de aceptar o no ciertas partes al diálogo. Esos que han agredido, mentido, etcétera, pues no cabe ahí ningún diálogo, cabe vencerlos en el 2017. Y esta es la respuesta a su pregunta. Frente a esta gente que va a tratar de seguir desestabilizando el país, ¿cuál debe ser la respuesta? Vencerlo en las redes, vencerlo en las calles y vencerlos en las urnas en el 2017. Vamos a pedir de inmediato a María Gracia Costa que formule su pregunta y viene por Tele Amazonas. Adelante, por favor. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Usted ya se refirió respecto al tema de las protestas, también a las movilizaciones que llevan 15 días, algunas han sido convocadas por sectores de la oposición precisamente, otras varios ciudadanos dicen que ellos se han autoconvocado, pero lo que quiero saber es ahora con la coyuntura del Papa Francisco de la visita, ¿ustedes qué es lo que tienen previsto justamente para los momentos en los que pueda, si es que existe la posibilidad, haber ese tipo de protestas durante su visita? Él va a estar también acompañado por Prensa Internacional que seguramente registrará esto. ¿Tienen tal vez algún contingente de manejo de crisis justamente para evitar que ese tipo de situaciones se den durante la visita del Pontífice? Gracias. Mira, yo le puedo asegurar que prácticamente no han existido manifestaciones autoconvocadas. Siempre ha habido la coordinación de bien conocidos politiqueros, o es que acaso Andrés Páez no ha sido el que ha coordinado a los de Luto en Quito. Y al último pues se embarcó oportunistamente el alcalde Rodas, en un triste papel, bastante triste papel. O es que acaso se autoconvocaron los guayaquileños o Nebolo obligó a cerrar bahías, mercados, fábricas para que todo el mundo vaya. ¿Quién hace una concentración a las 3 de la tarde? Solo el que puede sacar trabajadores. O es que la concentración de Machala que fue un fracaso, dijeron que iban a reunir 40 mil personas y le fueron 6 mil, ni eso. No fue convocada por el alcalde social cristiano de Machala. O es que la convocatoria en Cuenca, también un fracaso total, quería llenar el Serrano Aguilar, 22 mil personas, le fueron 3 mil, no fue convocada por el prefecto opositor Paul Carrasco. No nos engañemos, aquí no ha habido espontaneidad de la ciudadanía, sino inducción de los politiqueros de siempre. Y por supuesto han asistido ciudadanos de buena voluntad, pero no es que se ha autoconvocado espontáneamente, sino que ha habido una conducción bastante clara de las protestas. Y la buena noticia es que la última semana fue un fracaso, incluso la de Nebot, con todos los millones que gastó Nebot, propaganda en radio, televisión, estícrenos periódicos, vallas publicitarias, etcétera, debió meter 200 mil personas en la Nueva Octubre, metió 70 mil a lo sumo, y cuando empezó a hablar la gente se le empezó a ir, tuvo que acabar de la forma más triste su discurso. que si hacen incidentes en la avenida del Papa Francisco, mire, ahí no hacen quedar mal al presidente, al gobierno, no hacen quedar mal a la patria, todos deberíamos rechazar esa actitud. Yo le pido a la inmensa mayoría, que usted sabe que es inmensa mayoría que nos apoya, si algún patán empieza a gritar algo en una misa, etcétera, no responder, quedarnos callados, para no hacer quedar mal al país. Pero yo creo que la inmensa mayoría del país, el pueblo católico, rechazará cualquier intento de politización de la avenida del Papa Francisco, más aún en los actos de masa. Eso lo ha pedido también la conferencia epicopal ecuatoriana. Entonces, yo creo que si hay alguno de estos desmanes en la avenida del Papa Francisco, si buscan hacerle daño al presidente, al gobierno, le harán un gran daño al país, y nos hará un favor a nosotros, porque la gente ratificará a qué clase de oposición estamos enfrentando. No tenemos ningún plan de contingencia. O sea, será ya la gente que reaccione si algún patán empieza a politizar por una misa campal del Papa Francisco. Marcha, usted dice, sería el colmo. ¿Cómo filtrarán? Imposible hacer eso. Y es el pueblo que tiene que reaccionar si hay algún patán que intenta politizar. Usted sabe que somos mayoría. Yo pudiera pedir a nuestros simpatizantes, etcétera. Si alguien grita algo contra el presidente, empieza a aplaudir y gritar. Pero sería hacerle el juego. Nosotros no nos vamos a prestar para eso. Es más, si hay indicios de eso, prefiero no ir a la misa para evitar que se haya quedado mal al país. Ahora, por si acaso, esta semana nosotros no queríamos hacer absolutamente nada. En un momento, como Alianza País, hablamos del 1 o 2 de julio, repletar las chiles, porque las podemos repletar, ya las hemos hecho otras veces, para mostrar que somos más. Y dijimos, no vale la pena. La gente está cansada, viene el Papa, no lo hagamos así, esta gente se quede con la sensación de que puede movilizar más gente. Lastimosamente, para mañana, perdón, para el jueves, se ha convocado el FUT, que ya se había convocado hace tiempo, en sus eternas marchas, que siempre reúnen 600, 700 personas, algunas veces son bastante agresivas, y para que vea el grado de responsabilidad de los politiqueros de siempre, Andrés País está convocando, pero ya no las chiles, en el arbolito, al frente donde está el FUT, para que se una de las dos marchas y venga alguien decir, vamos a Carondelet, y rompen el cerco policial en Carondelet, sabe lo que puede pasar, ¿no? Por eso, lamentablemente, vamos a tener que repletar la plaza grande, porque no vamos a permitir que esas cosas ocurran. Somos más, muchísimos más. Esta gente actúa irresponsablemente, entonces no podemos tampoco permitir esas actitudes tan insensatas e irresponsables. Seguimos, Presidente, gracias, muy amable. Eduardo Córdoba viene por la televisión pública, por favor, adelante Eduardo. Gracias, buenas tardes. Presidente, en las últimas horas usted ha manifestado la posibilidad, o no ha descartado, la posibilidad de que las propuestas de leyes, de herencias y de plusvalía puedan someterse a una consulta popular. ¿Qué condiciones deberían reunir, si se quiere, a nivel social, para que esto pueda ser una realidad y pueda someterse a la voluntad del soberano? Es gracioso, la oposición son los campeones de consultas populares. ¿Cuándo hicieron consultas populares? Y cuando la hicieron, cuando la respetaron, porque en el 95, si Turán va bien, en el 95, si la memoria no me falla, hizo una consulta popular sobre la privatización del 10, perdió abrumadoramente, pero en la constitución de San Golquí en el 98, pusieron la privatización del 10. Esa es la partidocracia. Nos viene a dar cátedra, democracia, participación, etc. Cuánta hipocresía, cuánta doble moral. Vea, si usted pregunta a cualquier pueblo, no al pueblo colombiano, peruano, suizo, quiere ser consultado para ver si hay que utilizar zapatos blancos, todo el mundo le va a decir sí, no cuesta nada decir sí, pero un país sería ingobernable solo con consultas, consultas, consultas. Entonces, esto de las encuestas que el 70, 80% que en una consulta no nos dice nada, pregunte sobre cualquier tema, si quieren ser consultores le va a decir sí, es lo lógico, la respuesta no implica ningún costo y puede implicar algún beneficio, no tiene ningún sentido eso. Entonces, pero yo no excluyo por todos los conflictos que se han armado sobre estas dos leyes, mandarlas a consulta popular. ¿Cuál sería el requisito que hay que cumplir? Que la ciudadanía esté adecuadamente informada. Por eso solo necesitamos tiempo. Con el tiempo se va a informar adecuadamente. Este debate se va a dar en la asamblea, lo impidieron. Ahora están presionando para que yo diga que jamás voy a presentar las leyes. ¿Por qué? ¿Tienen miedo al debate? ¿Tienen miedo a que se conozca la verdad? ¿No se tienen fe en ellos mismos? Porque nosotros sí no tenemos fe. Sabemos que hacemos cosas buenas, técnicas, responsables para las inmensas mayorías, las grandes mayorías. Y que cuando el pueblo ecuatoriano, clase media, pobre, incluso los ricos, responsables, conozcan las leyes, las van a apoyar sin ninguna preocupación. Entonces, ¿cuál es el temor que tienen? La condición sería que se conozca verdaderamente el contenido de las leyes, porque se dieron tanta barbaridad. Hasta el día de ayer en el Coavis se leó un supuesto analista económico, Santiago Trejos, diciendo que la ley de plusvalía perjudicaba a 600 mil personas, a las 121 mil familias que han recibido créditos del BIES. Ni siquiera ha leído la ley. El ejemplo que dio es un absurdo. Una casa que usted compra en 70 mil dólares y a los pocos años las vende en 120 mil más, el incremento era 67%. ¿Dónde se da un caso así? Pero incluso si se dieron un caso así, no pasa nada, porque la ley dice que se aplicará el nuevo impuesto a la plusvalía después de la segunda venta. O sea, todos esos beneficiarios de crédito, las 600 mil personas que hizo ese tipo, pueden vender su casa al precio que sea y si estuviera la ley vigente no pasaría absolutamente nada porque empieza a aplicar de la segunda venta. Pero esa clase de pseudoanalistas debemos enfrentar, esa clase de desinformación debemos enfrentar, esa clase de manipulación. Y para superar todas estas cosas y ese temor que causa la gente de buena fe escuchar a un supuesto experto económico que yo nunca lo he conocido decir una barbaridad así, para superar esas cosas se necesita información y se necesita tiempo. Así que yo no tengo ningún apuro si yo que la ley era para meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano porque hoy ha quebrado el Estado ecuatoriano, estamos tan quebrados, estamos tan urgentes de plata que no tenemos ningún apuro en esperar el tiempo que sea necesario para informar adecuadamente sobre las leyes y si hay un adecuado conocimiento de la ley yo no tengo problema en ponerla a consulta del pueblo ecuatoriano. Seguimos, vamos a pedir a Gabriela Castillo ya viene del diario el telégrafo, por favor Gabriela si hace la pregunta. Sí, buenas noches señor presidente, mi consulta es en torno a un pedido que hizo a partir del enlace sabatino, yo quiero conocer cuál es su postura respecto a la empresa de Jaime Nebot ingerza. Ya se conoció que el fiscal Chiriboga dijo que iba a iniciar una investigación una vez que se conozca el informe del SRI concretamente cuál es su postura señor presidente. ¿Cuál es mi postura? La postura que debe tener cualquier ecuatoriano honesto, indignarse, sorprenderse frente al cinismo, la doble moral. Resulta, primero mire las tablas del impuesto son públicas, ahí está lo que pagaba Jaime Nebot 665 dólares en 2001 con nosotros pagaba 66 mil dólares. ¿Cómo explica eso? No lo ha podido explicar. Ha querido demostrar la cuadratura del círculo y no ha podido explicarlo. Y ha dicho, o sea, la mejor manera cuando uno tiene notificación es decir, sí, pero vos eres peor. Pero Correa también en 2001 pagó 600 dólares de impuestos, claro, porque en agosto solo trabajé septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la última parte del año como profesor universitario. Yo no estuve la mayor parte del año 2001, estaba estudiando en los Estados Unidos y de ahí pagué mucho más de lo que pagaba Jaime Nebot pese a que yo no he sido una persona acomodada como él, ¿verdad? Entonces no hay por dónde, no hay por dónde. Y de ahí me digo que él no tiene chef extranjero, que él se paga su comida y yo puedo decir lo mismo. No solo le puedo decir lo mismo, le puedo decir mucho más. Yo ni siquiera tengo cocinera, no nos acostumbramos eso en mi casa. Entonces peor voy a tener un chef extranjero. Yo tengo derecho a vivir en Carondelé, no vivo, vivo en mi pequeña casa que la puse hace 10 años en el norte de Quito y yo me pago la luz, el teléfono, el agua, la comida, todo lo que pagaría Carondelé si viviera en Carondelé. Entonces que no me venga a dar cátedra de morales y buenas costumbres, no tiene ni para empezar, yo no me creo referencia para nadie, pero estas manos están limpias. Una persona honesta sí soy y una persona coherente. En todo caso lo que sucede es extremadamente grave y demuestra la clase política que tenemos, se ha demostrado que esa empresa Ingersa, Ingersa se llama, ahora resulta que ya no es propia Jaime Nebot, sino de un fideicomiso en Panamá, pero si ustedes escarban y ven los miembros del fideicomiso es la familia Nebot. Esa es la manera de eludir impuestos y el impuesto a la herencia precisamente. Lo que les duele no es que haya aumentado la tabla de herencia, es que estamos cortando la fuente de evasión, esos fideicomisos en el extranjero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y cuidado, no se malinterpreten mis palabras, si fallece Jaime Nebot. ¿Ya? No va a heredar nada si él no tiene la empresa, la tiene un fideicomiso en Panamá. ¿Sí me explico? No hay herencia, porque él no tiene la empresa, tiene un fideicomiso en Panamá. Pero ese fideicomiso es de la propia familia y le sigue mandando las divisas cada mes y así se ha eludido impuesto. Ustedes revisen y los ricos no heredan en este país. ¿Por qué cree que están tan agresivos? Porque hemos puesto el dedo en la llaga y la llaga está ardiente. No sé si Jimena Morosa del SRI quiera agregar algo más. Y yo ya no me voy a referir más al caso Nebot, porque ya no está en mí la lucha, ya tiene que reaccionar el pueblo ecuatoriano. Yo creo que las cosas están extremadamente claras. Presidente, incluso voy a dar un dato que ni siquiera se ha hecho todavía público. Ya revisando el tema de la fundación, que es precisamente parecido a un fideicomiso porque el único fin que tiene es el de administrar el patrimonio que puede tener la empresa Ingersa, que es esta fundación que está en Panamá y que obviamente es un dato público. Ustedes se pueden meter a los datos de Panamá, de los registros públicos de fundaciones, etcétera, lo pueden sacar. Encontramos que el lugar en el que reside y obviamente el conocimiento público que tenemos, que es el lugar de Mocolí Golf, está a nombre de la empresa. Entonces, claro, son precisamente esas figuras las que estamos combatiendo, donde que se administran internamente las herencias, los patrimonios, etcétera. A mí sí me gustaría consultarle de parte de la administración tributaria de una manera más técnica al señor Nebodes. Él también es un administrador tributario, él maneja las tasas de los impuestos. Recomendaría eso a todos los guayaquileños para que le dejen de pagar sus impuestos porque aparentemente eso es lo que está sucediendo. Entonces, sí, nosotros vamos a entrar en una revisión bastante profunda del caso. Es importante, nosotros no nos podemos pronunciar todavía. Obviamente vamos a entrar en una revisión tributaria, un análisis tributario acerca de esto, revisar que existe por detrás, pero indudablemente cuando se utilizan paraísos fiscales, usualmente nosotros llamamos las cortinas de humo para generar enanismos fiscales y esperamos encontrar precisamente y vamos a revisar todo lo que hay detrás de esto y estaremos informando a la ciudadanía obviamente los datos y resultados que ya tengamos de la evaluación final, presidente, y a su vez también el fiscal ha pedido que se le haga un informe en el caso de proceder. Entonces, precisamente nosotros queremos confirmar que justamente el tema más importante que se ha topado indistintamente de la tabla, presidente, se puede discutir la tabla, los porcentajes, es las herramientas financieras como los fideicomisos, fundaciones o instrumentos que utilizan acciones para mantener derechos fuera del país para administrar patrimonios, que eso es precisamente porque los ricos cuando morían jamás pagaban impuestos en este país. El caso de Lazo también es grave y ustedes como prensa, ojalá lleguemos a un pacto ético, que alguien que es evasor no pueda ser político, no pueda ser dirigente gremial, no pueda ser nada. Un importante dirigente gremial de Guayaquil vendió a la empresa familiar por centenas de millones de dólares, revísense un centavo dentro del país y nos dan cátedra de moral y buenas costumbres, realmente indignas. En todo caso, miren, las tablas de impuestos a la renta son públicas. Cuando alguien vaya a hablar, cuando alguien vaya a ser entrevistado en un medio de comunicación, primerito revisen los impuestos. Y si es evasor, que ni empiecen, por favor, o sea, ya hemos tenido que inaugurar la ética en este país. Dicho sea de paso, por hoy me enteré que un medio de comunicación, en lugar de investigar a los denunciados, me investiga a mí, mi declaración patrimonial que acabo de hacer para Contraloría. Muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo, revisen lo que les dé la gana y verán que entre otras cosas, mi patrimonio ha disminuido de unos 40 mil dólares el último año, porque nos redujimos los sueldos y mis gastos han aumentado, porque tengo dos días estudiando en el exterior, becadas por el gobierno francés, pero tengo que mandar algo de complemento para alquileres, etcétera. Entonces, gracias, les agradezco muchísimo el favor que me están haciendo. Tenemos un siguiente tema que lo va a abordar Patricio Díaz, él viene por la televisor de Coavisa. Adelante, por favor, Patricio, con la pregunta. Señor Presidente, buenas noches, señores autoridades, buenas noches. Señor Presidente, usted ya mencionó el tema de esta agencia para el aseguramiento de la calidad de la salud, mencionó algunos detalles. Si nos puede ampliar un poco más, comentándonos, menciona usted que ya parte de ese trabajo lo hacía el propio Ministerio de Salud. No parte, todo el trabajo. ¿Qué es lo que cambia, entonces, Presidente? Que ahora esa agencia, Ser Independiente, controla también los hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, antes era parte del Ministerio de Salud, y supuestamente controlaba las clínicas privadas, eso siempre se ha controlado, estándares, procedimientos, etcétera, pero también, supuestamente, a los ministerios, a los hospitales del Ministerio, pero no había la suficiente independencia, entonces no se controlaba nada. Ahora es un ente aparte, dedicado exclusivamente a eso, y el Ministerio se dedica a las políticas, etcétera. Entonces, ese es un modelo, es un modelo uruguayo, muy exitoso, y a eso quieren satanizar en el país. Cari, no sé si tengas algo más que agregar. Nuestra Ministra de Salud. Claro, Presidente, buenas noches. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y de la Medicina Prepagada busca, y tiene un enfoque de mejoramiento continuo de la calidad, de buscar cómo, tanto en la parte pública como privada, podemos identificar necesidades que se puedan dar y apoyar, acompañar a las unidades al cumplimiento de esos estándares. Nosotros, además, hemos, mediante el decreto, se ha posibilitado que esta agencia pueda recetar denuncias ciudadanas. Es difícil en los servicios de salud y en la práctica médica, muchas veces existen resultados que son negativos, por más que se apliquen los protocolos adecuadamente. Y para un ciudadano, para una ciudadana, es difícil saber si es que el resultado negativo se da por un error que se haya cometido, por una mala práctica profesional, por ejemplo, o si es que es algo que sucedió porque hay un riesgo, digamos, en el procedimiento. Entonces, esta agencia también tendrá profesionales expertos en las áreas de la salud, de la medicina, para poder atender a las denuncias ciudadanas. Pero en principio, Karina, la agencia de control de calidad de los servicios sanitarios va a controlar los estándares, los procedimientos en las clínicas privadas, Ministerio de Salud Pública, ISFA, ISPOL, incluso YES, ¿verdad? Absolutamente. Recuerda la Constitución, el rector de las políticas de salud y del sistema de salud y del Ministerio de Salud, por autónomo que sea el IES, alguien tiene que controlar los hospitales del IES. Entonces, esta agencia va a controlar los hospitales de todos los sistemas públicos, ISFA, ISPOL, IES y Ministerio de Salud y del sector privado. Eso, en principio, tenía que hacer el Ministerio, pero lo hacía terriblemente mal porque no controlaba sus propios hospitales. Miren lo que pasó con el Teoro Maldonado del IES en Guayaquil, porque la Ministra está pensando en el Chukungunya, en 10.000 otras cosas. Entonces, lo más adecuado era tener una agencia independiente para hacer esto. Y les insisto, es un modelo que existe en países uruguayos. Así es, Presidente, en Chile, en otros países. en otros países latinoamericanos hay un modelo muy exitoso, pero acá ya se lo está satanizando. Y lo que les preocupa es el rumor ese que ocurrieron de que, ah, pero con el decreto se da la atribución a la agencia de poner techos a los servicios de salud y dijeron que le iban a poner 13 horas a consulta externa. ¿Qué sentido tiene eso? Pero además, esa atribución se la tiene desde siempre, no es con el decreto, están mintiendo, pero buscan cualquier cosa para generar inquietud, incertidumbre, etcétera. Están mintiendo. Es así, Presidente, no hay una sola nueva competencia. Las competencias se están traspasando del Ministerio de Salud Pública a una agencia especializada que se busca fortalecer el proceso de control y fortalecer el proceso de acompañamiento en el mejoramiento continuo de la calidad. El Ministerio seguirá prestando servicios y seguirá verificando y controlando que los servicios se presten con calidad. El día de hoy hemos acreditado ya la décima, el décimo tercer hospital acreditado internacionalmente que es el hospital Baca Ortiz aquí en la ciudad de Quito. Eso continuará, pero ahora tendremos una agencia externa con autonomía administrativa, financiera del Ministerio que puede decirle al Ministerio cuando hay un incumplimiento y puede acompañar en el mejoramiento o sancionar cuando es el caso. Entendamos, era lo que hacía el Ministerio, pero todo junto. Había conflictos de intereses. O sea, la ministra era la cabeza del Ministerio y tenía que controlar a sus propios hospitales. Entonces, ahora tenemos una agencia independiente, autónoma, financiera, administrativamente. de hecho, gran parte del personal es la gente que hacía ese trabajo en el Ministerio. No es nueva burocracia, no es nada. Era la gente que estaba en el Ministerio y que ahora va a tener independencia para realizar de mejor manera su trabajo. Por supuesto, se va a reforzar con especialistas, etcétera, para controlar la calidad de servicios en todos los hospitales, clínicas, ministerios de salud, clínicas privadas, etcétera. Y eso que están sacando de que puede controlar tarifas de servicios médicos, el Ministerio siempre lo ha podido hacer. Es la mala fe. Ahora sacan eso para que haya incertidumbre y no solo eso, con yapa, ¿no? Y que ya hemos decidido que la consulta externa en las clínicas sea solo a 13 dólares. ¿Para qué rayos se va a decir eso? Si nosotros tenemos consulta gratuita en los ministerios de salud, en los hospitales del Ministerio de Salud, en los consultorios nuestros, ¿para qué vamos a poner un límite a la consulta externa en el sector privado? O sea, son tonterías, pero con eso genera una gran incertidumbre y ya tienen el marco, el framing en inglés, ¿no? Lo repiten una y otra vez las entrevistas y ¿qué opina de esto? Para generar incertidumbre. Eso no existe, compañero. No hay ninguna disposición al respecto. No hay ninguna competencia nueva para la agencia que no hubiese tenido antes el Ministerio. Entonces, están inventando cosas para generar incertidumbre. Muy amable, Presidente. Vamos a... Y ayer, ya en una reunión de médicos, va nuestro viceministro, pide a la Federación Médica ser recibido para explicar lo de la agencia, porque ya se estaban corriendo estos rumores por Twitter, etcétera, que íbamos a poner límite al valor de las consultas de los médicos privados, etcétera. Y dice en las versiones de prensa que fue expulsado de la Asamblea. No, fue agredido. ¿Ok? Fue agredido, fue golpeado. Y esa es la gente que después habla de diálogo, etcétera. Por supuesto, un pequeño grupo, la inmensa mayoría de médicos, no se prestan esas cosas, saben lo que hemos hecho por el sector salud, pero nuestro compañero, nuestro viceministro, médico él mismo, fue agredido. Esa es la clase de oposición que estamos enfrentando. Violenta, mentirosa, que falsea la verdad, que manipula, desinforma, etcétera. Vamos a pedir a Mónica Chango, por favor, su pregunta ya viene por Radio La Ciudadana. Adelante, por favor. Señor Presidente, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con la visita del Papa Francisco. Se han realizado dos simulacros en sitios masivos donde va a llegar el Papa Francisco. Usted participó el día de hoy en el Bicentenario. ¿Cómo ha visto usted estos simulacros? ¿Existe la seguridad necesaria? Extraordinariamente bien. Hemos sentido orgullosos, como dije al inicio de esta intervención, de lo que hemos logrado como país, de las capacidades que ahora tiene el país. Esto ocho años antes hubiera sido imposible. Hubiéramos tenido que pedir ayuda extranjera, prestado ambulancias a Colombia, Perú, helicópteros, porque no teníamos esos recursos. Ahora, en muy poco tiempo, se ha hecho una labor extraordinaria en los Amanes y en el Bicentenario. Ahora tenemos recursos suficientes. Bueno, nunca serán suficientes, pero tenemos institucionalidad, Secretaría General de Riesgos, el EQ911. Tenemos cámaras que cubren todo el Parque Bicentenario, todo el Parque Los Amanes. Se ve cualquier incidente que pueda ocurrir, porque son treinta y pico de bloques, un millón de personas y más. Ahora tenemos helicópteros para evacuar, ahora tenemos hospitales donde atender, tenemos el EQ911 donde aterrizar, tenemos ambulancias. ¿Cuántas ambulancias tenemos a nivel del país? Centenas, ¿no? Sí, centenas, claro. Centenas, pero centenas de ambulancias. Y para esto, decenas, para estos eventos. Cuando yo llegué al país, al gobierno, había un helicóptero volando de la Fuerza Terrestre. Pregunte, solo un helicóptero. Ahora tenemos decenas, tenemos el hospital móvil, tenemos dos, uno va a estar en esa mano, otro bicentenario. Entonces, hay todas las, se han tomado todas las precauciones necesarias, por supuesto, depende de la magnitud del evento, pero en lo razonable, pues, tenemos todos los recursos para atender cualquier eventualidad. Hemos sentido orgullosos como ecuatorial. Lo que se ha hecho es realmente impresionante y en muy poco tiempo y se lo ha hecho bien. Tenemos una última pregunta, señor presidente. Vamos a pedir a Cristina Cabezas, viene por Sonorama. Adelante, por favor, Cristina. Buenas noches, presidente. Por acá, quería consultarle sobre el último anuncio que usted realizó en el Enlace Ciudadanos sobre los informes de la muerte del general Gabelo. Usted había señalado que ya están listos. La Fiscalía General del Estado ha señalado que esperan esos informes por parte del Ministerio de Justicia para evaluar si existiría algún delito en el caso de ser así. Mi madre siempre me repetía ningún comedido sale con la bendición de Dios. Nosotros no tenemos por qué hacer esa comisión. Fue ante la insistencia de la familia de General Gabela que la entendemos bastante bien. Aquí creen que yo puedo resolver todo. Acá rato en Twitter, por ejemplo, la gente de Estafados por Terranova, de los Ortega, eso está judicializado. Pero acá rato me reprochan que yo no hago nada. ¿Qué puedo hacer si está judicializado? Me explico. Yo puedo meterme en la justicia, pero la gente no la entiende y entiendo su frustración y buscan soluciones, pero también se comete una injusticia porque no nos corresponde eso, no podemos hacer nada. Entonces el caso Gabela era un caso que se había investigado en la justicia, pero de todos modos armó una comisión para revisar todos los procedimientos, el peritaje, hacer nuevos peritajes, etcétera, y se ha avanzado. Pero porque se demoró esa comisión, entonces ya somos poco menos cómplices de los asesinos del General Gabela. Y en la última marcha que hicieron, desfilaron con una foto gigante del General Gabela, los amigos, familiares, contra el gobierno. ¿Qué tiene que ver el gobierno en eso? Lo que hemos hecho una comisión frente a algo que ya se había investigado, que ya estaban juzgados los asesinos presos para ver si había quedado un cabo suelto. Se demoró un poco esa comisión, ahora los culpables somos nosotros. Así es esto, pero no es gusto. En todo caso, ya está el informe, por ahí hay cosas interesantes, pero se deberán guardar la confidencialidad y pasar todas esas cosas, esa información a Fiscalía, porque es a Fiscalía que le corresponde ya legalmente, constitucionalmente, realizar formalmente la investigación. Pero aquí está nuestra Ministra de Justicia, Lady Zúñiga, que ha sido la encargada de esta comisión, si tiene más información al respecto. Presidente, efectivamente, nosotros hemos ya realizado, con base al compromiso con la verdad que usted tenía con la familia, motivo por el cual nace esta comisión, efectivamente, hemos terminado un informe integral en el que se han recogido todas y cada una de las preocupaciones de la familia Gabela Ochoa. En este sentido, ha sido ya presentado el informe, usted conoce ya el resultado y después de su directriz y su recomendación de entregar a la Fiscalía este jueves vamos a entregar al señor Fiscal General para que se inicien ya las indagaciones correspondientes que caben en este caso. ¿Y cuándo se le entrega a la familia? Inmediatamente, presidente, estamos preveyendo hacerlo en esta semana también la entrega del informe a la familia y yo me he contactado ya con la señora Ochoa y está esperando simplemente definir el día de la entrega. Por eso se detectaron un par de irregularidades que no alteran las grandes conclusiones de la investigación judicial, pero sí son irregularidades y eso se le pasará al señor fiscal. ¿Ok? Señor presidente, queremos agradecer la gentileza de haber asistido al programa de hoy, conversatorios con los medios, a los señores, señoras ministras, a ustedes amigos en casa en donde se encuentren escuchando el conversatorio y a los periodistas, por supuesto. Muchísimas gracias y hasta la próxima, una buena noche y volvemos a señalar al estudio. Ciudadano TV presentó Conversatorio del Presidente Constitucional del Ecuador con medios de comunicación desde el sur de Quito.